Pues que tal se ve, que tal se ve Eh, todo son cosas que he puesto yo O sea, tal cual se ve Es porque lo he puesto yo así O sea, me he descargado el mejor mod gráfico ¿Sabes? Que es el Natural Vision Y como puedes ver, pues Bueno Fantasía Me he quitado el Blur Porque antes había Blur En este mod gráfico Eh, voy a comer algo Dime ¿Y eso? ¿Estuviste en...? Hostia Eh, llevo varios días sin mirar Discord, tío Ah, bueno ¡Nos vemos! ¡No! 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 Entiendo Es que he puesto todo Tío Se ha puesto Todos los mods gráficos Que En plan interesantes Los he metido todos Que va, que va, que va O sea La iluminación El tema de Todo eso El cielo Todo eso No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estoy llorando de la alegría. Rosa, ¿estás viendo cómo se ve esto? Sí, respecto a eso. Natural Vision total. Creo que voy a ser un poco... Te lo mando por privado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Vale. Gracias. 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 No, ya tengo un huevo, todo eso. Si sudas del niño, el niño no existe. Es que mira. Espérate que esto no era. ¿Dónde mierda era? Porque habían como varios tatuos. Que dan... Todo el sida. Yo le quiero meter tatuos. O sea, si la cosa es que yo... Maquillaje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Filo de puta. Hostia, espera un momento. Esto es completo. No puedo verme Me rollo un rapadito o algo Me rollo un rapido Me rollo un rapido Creo que lo tengo Me rollo un rapido Me rollo un rapido Me rollo un rapido Yo creo que la diferencia es notable Yo creo que la diferencia está Bueno, espérate Antonio, ¿no tendrás tú dos de hilo? ¿Dos de hilo? ¿Dos de hilo? Claro que sí, hombre Tranquila ¿Dos de hilo? ¿Vamos a hacer una cañita o qué? Ay, sí Estoy pescando y se me han roto cuatro cañas ¿Qué crees? Vá, dame camiones Si es que ahora yo consigo las cañas Es que no, en la época de la armadera está muy seco Y se aparte ¿Quién me lleva a recoger plantas medicinales? ¿Cómo quieres que te lleve? ¿A coscoletas o qué? Uy, la Virgen ¿Con quién es que nos vamos de parranda? Claro A ver Ves tipos, toma cuatro bandas Hola, guapetón Muchas gracias ¿Para? Amigo, me puedes llevar Eh, si te esperas un segundo Eh, sí, mira A la playa donde se venga No, no, que un segundo Te estoy diciendo Vale, vale Eh, dime Eh, me puedes llevar a la playa donde se pesca el puerto Eh, si te subes y me marcas, te llevo Vale Eh, mira, creo que está por aquí A ver Eh Te has bajado No, no me apuesto que solamente puedo subirme Cuando el conductor se haya del taller Ah, vale, pues espérate A ver A ver, tira para lente Un poco Ahí, ahí, ya está Ya está A ver Mierda, no tomaba Pero sigue el camino Mira, te indico Sigue para lente Derecha ahora, eh Sigue, sigue Recto Ah, recto Ok, ok Sí, sí Ya anda a la comisaría de la policía esa que antes Ah, sí, sí, sí Un camino que hay por ahí Me pillé el camino Porque iba a ir yo A cambiar de oficio Sí Sí, aquí me acá Te recomiendo que sea armero Eh No soy tanto de armas Es que lo digo, mira, porque aquí por ejemplo en el armero puedes fabricar tus balas Sí, lo sé, lo sé, lo sé Y hay un rango en que puedes hacer Ok No, no Sí, tira, tira, tira Vale Pero No, no, no No, 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 no A ver, por dónde Detrás Vale, por dónde estaba tirando, ¿verdad? Sí, sí, mira, por ahí Ahora vas a ver un camino aquí, ¿no? De tierra Ah, de izquierda Sí Sí Y ya tiras todo para abajo Ahora derecha Ok Y que sigue por delante O sea, sé, sé dónde Y que, tú cuánto tiempo llevas en esta ciudad Mira, ahí es donde ve el coche Ahí es donde está la gente Vale, abajo Bueno, yo con esta Con la moto no puedo ir para allá Vale, vale Mucha suerte, chaval ¿Eh? Vale, ahora sí, dime Hostia Eh, chaval Me piro con la moto Están las últimas Vale Venga Chao Antes de que se rompa Creo que Vale Me vuelvo químico Eso duele Pero 我們ии No 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 Solo No 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 y hostia Tiene que tener un kit Tiene que tener un kit de reparación Tengo tres Venga tío, chao Tiene que tener un kit ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a reiniciar. Voy a reiniciar esto. High quality on the beat. Good to have you now. Good to have you now. Gracias. 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 Gracias.